Hey, muy buenas a todos chicas y chivos y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy estaremos viendo una figura de Halo Megablog edición especial, bueno yo creo, bueno así le digo, bueno estamos viendo una nueva serie que es de Halo Heroes, este el que compre es el Spartan de Marco, no se porque se llama así, y es de la serie 2, aquí si se alcanza a ver, si, es para mayores de 8 años, aquí lo dice hasta arribita. En la parte trasera son advertencias, no menores de 3 años, bla bla bla, toda la cosa, 24 piezas, Halo, Mattel, bla, bueno pasemos a la figura, es que no me aguantaba y lo abrí antes de tiempo, aquí está, abierto, le pegué con cinta adhesiva, bueno sigamos, esto es lo que incluye estas piecitas que se caen solas, y acá la figura, así es, adelante y atrás. Aquí está el instructivo manual, a ver, vamos a abrirlo, aquí están todos los coleccionables de esta serie, de serie 2, Halo Heroes, Halo Heroes, bla bla bla, acá como armarlo, las figuras diferentes, como se arman, y aquí están los diferentes Spartan que vienen. Bueno, pasemos a ver la figura, a ver, esta es la figura, sal, no quiere salir, ahí está, la arma, la base, y esta parte. Bueno, entonces, este, va así, esta pieza va colocada de esta manera, aquí, y después, solamente, vamos a colocar la figura. Bueno, vamos, no cabe, no sería ponerlo aquí, esta barrita, y colocarla aquí adentro, y aquí tenemos a nuestro Spartan. A ver, a ver, no se quiere colocar bien, ahí lo tenemos, tenemos este, nuestro Spartan, que incluye este paletito. A ver, ahí está. Y sí está muy detallado, esto es lo que me agradó de esta figura, es los detalles que tiene aquí al frente. Enfoca cámara, aquí tiene un signo, no se alcanza a ver, a ver, un poquito, no enfoca bien mi cámara. Bueno, aquí tiene un signo, se alcanza a ver un poquito, ahí está, mejor. Mira, aquí están algunos detalles de la figura, lo que me gustó es aquí, los detalles de pintura, el casco, la arma. Lo que me gustó más de esta figura, fue el arma, a ver, enfoca cámara. Enfoca, ah, sí, de veras, ya enfoca. Bueno, aquí está enfocando. Bueno, ahí está, está el arma, este es el acabado que tiene, está muy bien, a mi parecer. Y bueno, en sí, creo que esto sería todo por el video de hoy, no tengo mucho por enseñar de esta figura, pero en sí, espero que les haya agradado, dejen un pulgar arriba y por favor, dejen un comentario abajo y digan lo que opinan. Hasta la próxima.